que pasó racita bonita hermosa preciosa pues aquí tenemos otro vídeo de juego black mit wukong en el que les voy a mostrar una build de arma armadura de daño que me gustó mucho estuve viendo ahí varios varios este vídeos en los que mostraban está cómo funcionaba esta entonces vamos a mostrarles cómo hacer daño con esta vida pero primero vamos a ver lo que tenemos que tener equipado aquí yo tengo lo que es este bastón este cabe aclarar que estos algunos de estos este ítems los solamente los puedes obtener en una partida nueva más o plus un new game plus como como se llama entonces yo tengo equipado lo que es el bastón de hierro negro esta solamente te la dan este como les digo en una una partida nueva después de haber terminado la historia esto es este este aumenta su daño considerable basado en su defensa entre más defensa tengan mayor será el daño que va a generar en armadura tengo la armadura que obtienes este al llegar al episodio al capítulo 6 ya cuando tiene la nueva violadora este cuando lo obtengas te vas para atrás y entre unos árboles hay un cofre y te dan todo el conjunto de esta armadura en la armadura de de feng dorada esto lo que tienes que tiene las cuatro partes este con cada talento que tuvo esto obtengas nuevo es esto en las reliquias esto es la reliquias te aumenta la defensa para cada cada vez que tú tengas despertado uno de estos para aumentar este tu defensa también es muy importante está en esta vida está cuando el predestinado realiza ciertos movimientos poderosos las réplicas lo imita se llama mentes unidas está esta vida está basada como lo ven en el conjuro el de las réplicas los cabellos ilusorios porque porque se va a basar en lo que es un golpe fuerte cargado y cuando tú lo hagas las réplicas van a copiarte y va a ser este muchísimo daño bueno en qué otra cosa es importante en los accesorios el voto negro botón de oro perdón cuando la salud está al máximo aumenta significativamente el ataque una máscara de bestia aguda que aumenta moderadamente el daño de golpe crítico otra y yo tengo estas de este recomendable es obtener a lo mejor otra de estas pero no le ha agarrado así es que yo puse estas dos lo que es lo que es la cadena de cintura de conchas blancas que aumenta ligeramente el ataque como ven mi ataque está en 271 pero esto lo podemos este aumentar si nos equipamos este y este espíritu que es el davista de jugos sanguinarios este espíritu lo que hace es que va a agarrar su bastón este y va a ser este una como ahora de 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 como dice y de brillo carmesí y esto va a hacer que tus este ataques este quiten más los ataques potenciados se potencien y tú y el ataque quite más bueno que otra cosa usé este unos lo que es este los gránulos de gran los amplificadores de obra esto lo que nos va a dar es ataque y probabilidad de golpe crítico y daño crítico de lo que vamos a usar este lo que va a pasar es que nos va a dar al instante los puntos necesarios para hacer un ataque cargado y que otra tenemos este también en la píldora septenaria de corazón de fuego que es que nos reinicen los los este los conjuros las magias que tengamos esto lo que no va a hacer es que vamos a poder soltar o es este usar dos veces lo que los clones y vamos a tener más clones atacando que más en pobre progreso pues aquí obvio tenemos que tener maxiado esto los clones aquí ya ustedes como ven yo ya tengo todo pero ustedes pueden hacerlo sin esto probando a ver qué qué tal les van un paso nubloso nuboso que es éste ahorita les van a ver cómo es que se usa en esta build y aquí no que no esté influye mucho esto movilización que lo vamos a usar también para poder asegurar ese golpe que necesitamos y pues bueno eso sería hay estos rayitos bueno eso sería todo vamos a probarlo con el ciervo en el venadito de el capítulo capítulo 6 el último a ver qué tal nos va no a ver si nos sale pero ya vamos viendo vamos a probarlo a ver si nos sale que en el círculo el primer lugar que tenemos que hacer es tratar de usar nuestro espíritu como potencia y quien lo diga a un susano a ver qué tal nos va ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, como vieron, ahí este... En la primera partida que hice contra este ciervo, utilicé todo al principio. Lo que pasa es que este ciervo tiene dos fases. Entonces, la primera lo puedes, este... Wanchotear con este método. Pero la segunda fase te quedaría sin nada, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que esperar es tratar de matar la primera fase con... Con tus habilidades, con la habilidad del bastón. Tratarle de bajar la vida hasta llegar a la segunda fase una vez. Llegamos a la segunda fase, entonces ya podemos hacer este método, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Era todo el video. Este... Recuerda darle me gusta, suscribirte y... Estarte atento para más videos como este. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!